Sibone Al arrullo De la palma Pienso en ti Ven a mi Que te quiero Y de todo Tesoro Eres tú Para mi Sibone Al arrullo De la palma Pienso en ti Sibone De mi sueño Si no oyes La queja de mi voz Sibone Si no vienes Me moriré de amor Sibone Sibone Si no vienes Me moriré de amor Oye el eco De mi canto De cristal Sibone 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 Sibone